Cerradillana, a ver esa mano arriba, esa mano, el coñete. Pistola, mano arriba, y vuelta, y vuelta, repetimos. Pate, 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 cuchillo, pistola, y vuelta, y vuelta, y vuelta. A ver cómo puede también que es el segundo, buena esta noche en el Parque Sur, todo el mundo. Para ese vídeo de internet, Cerradilla, manos arriba. Pistola, mano arriba, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Cuchillo, pistola, mano arriba, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta.